¡Vamos! 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 ¡La chaguita seca! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Su palata cosecha por el sendero Abandonado su rayo, un diálogo fijo Y con el tocho de la música todo agachero Que los dos niños sumaron su cuerpo cantó Y con el norteño, tú me bailas, clavaracha, chanito Bien, bien, bien Buena, buena, buena Ahí vamos bien Bien bonita Tira 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 La planta cosecha bajo el sendero Abandonado su rancho de loco fijó Lleva en el pecho la música del guarachero Que el otro niño su madre siempre le cantó Chau, chau, chau Chau, chau, chau Que el otro niño saltó ¡Vamos, chicas! ¡Ahí quedamos! ¡Acá! ¡Hey! ¡Buena!